Esta Navidad, tú puedes ser parte de algo mágico. Únete a nuestra campaña Un Juguete por Mil Sonrisas. En Blast Foundation estamos recolectando juguetes nuevos y en buen estado, que harán realidad muchos sueños. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu ayuda. Visita nuestros puntos de recolección para que puedas ser parte de este gesto de amor. Más información a través de nuestras redes sociales. Somos Blast Foundation. ¡Hacemos su misericordia!